Muy buenas a todos aquí, Leferos, ¿qué tal viciabetes? Bueno, estamos aquí, liados de tiros Ostias Me cago en la puta, tío, he empezado bien Bueno, pues estamos aquí en el capítulo número 20 de Wolfenstein en New Order Y bueno, pues estamos en un aprieto ahora mismo, como podéis ver Me han matado, pero bueno, la verdad que vamos haciéndolo poquito a poco Ya nos queda poco, están atacando nuestro refugio Están atacando a nuestros compañeros, tenemos que salvarlos Y eso es lo que... Ahora vienen por aquí a la derecha, por lo que antes... Y ahora a la izquierda No, los aguijones, le llamo a esto, pero porque en el Destiny se aman aguijones Son clavados, tío Vale Venga, vamos Vamos Venga, vamos a entrar aquí Nos dejamos de tonterías ¡Eh! ¡Se han quedado dentro! ¡Se han quedado fuera, tío! Hijos de puta, tío Joder Me cago en Dios Dejar a Aña ¡Madre mía, tío! ¡Me matan! ¡Es que me cago en la leche, tío! Asquerosidad, tío Bueno, pues nada, eso Estamos aquí bastante jodidos, ¿eh? Porque ahora, como ha dicho, nos lo van a llevar al complejo de calavera Eso yo creo que va a ser el final del este Ir a rescatarlos Rescatarlas, mejor dicho Que son las dos Bueno, y también al... al... al médico este de los Luthenberg Estos, ¿cómo se llamen? No me acuerdo cómo se llamaban ¡Muere, muere, coño! ¡Muere, hostias! ¡Vale! ¡Madre mía, cómo está esto, tío! Esto está lleno de... Aquí, esto es el nuestro... Está todo en llamas, tío ¡Qué musicote nos han puesto, tío! Vale, vamos a bajar ¡Hostias! ¡Caminada hasta el hangar! Esto la pone aquí Vale, qué cagada, tío Vale Ya está Vale, muertos Cogemos aquí... Provisiones Buah, esto está todo ardiendo, tío ¡Madre mía! La que han liado los cabrones estos, tío Una nota de Max Carta de Max, 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 Max ¡Ja, qué guapo, tío! Vale Jota Salimos Vale, esto se me quemo aquí, tío Esto se ha cerrado Hay que buscar una alternativa Y creo que ya la sé Por donde es Era por un agujero de respiración Juraría que era Por donde salí una vez Ni nada Estuvo por aquí arriba, entonces Otra vez, tío Esos Es que no se ve un pimiento, tío ¡Lo veo, tío! ¡Tío! Creo que ha muerto, ¿no? Voy a usar Al final Esto A tomar por culo Ya está Se acabó Tío, se acabó Tanta tontería, hombre Vamos a usar la escopeta Que la tenemos aquí Bastante guardadita Y tenemos un montón de balas Esto está aquí tal Aquí hay armadura Vale Vale Ah, por aquí Vale Por aquí es Vale Vamos a entrar aquí Con la escopeta Bajamos Me he hecho pupa, eh Pssst Ey, ¿qué pasa, tío? Te he oído venir, amigo La verdad es que me alegro de volver a verte Por muy patriota marine de ojos azules que seas Eres el único guitarrista que conozco Que bueno Tengo prisa He de encontrar a Wyatt y a Caroline Ojalá vinieras conmigo Mira, ahora estoy con la mía Es que el sistema me tiene acorralado Va a morir Tío Te agradezco la invitación Pero ya sabes que llevo toda la vida huyendo Me he cansado del silencio Cuando me haya ido Estaré en silencio Hasta el fin de los días En este momento Ahora Quiero que se me oiga Me toca la guitarra Oh, la canción de Estados Unidos, chaval A 12 Es una especie de arma Es una guitarra, hijos Adiós Adiós, pringao Creo que se puede llegar al hangar Por uno de los túneles que han tarichado Sí, estoy seguro He pensado que debía decírselo Uf, aquí hay mucha tela, eh Creo que la he cagado, la verdad Joder Joder, chaval Toma Toma Vale Mierda, chaval Mierda, chaval De esto Más se va a quedar Venga Vale A ver ¿Puedo usar? Ah, ya sé lo que voy a usar Nunca la uso, tío Venga Venga, y tiro No mueren Es que Buah, encima Más Mierda 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 ¡Posición! Me va a matar el mismo, tío, otra vez Ah, estoy muerto, tío Es imposible, tío Es jodidísimo, tío A ver, ¿cómo lo hago, tío? Tengo que inventar una estrategia A ver si ya lo de la snipe O sea, lo de el disparo a la cabeza Pero si es que si le disparo a la cabeza con el silenciador No debería no irme, no sé por qué no ha muerto Tampoco, es que estas cosas, tío, pasan Sin sentido Vamos a ver Le voy a poner el silenciador O a lo mejor tengo que pasar de esto Y meterme En algún sitio Que también puede pasar Va, está muerto, ¿no ves? Mueren, tío Aquí quitanos unos pocos, tío Porque... Es un poco ilegal, ¿no? Estar aquí Pero luego salen un huevo de bichos, tío Estos ya están Están muertos Pero aquí falta peña, tío Luego salen un huevo de gente Ah, mira Aquí tengo para No, no No, no No me han detectado Ya está, tío Ya está, macho Anda Está armada en la polla ahora, eh Eso sí Gasto un huevo de energía ¿Dónde estás? ¿Dónde está él? Es que apunta sola Apunta sola, tío Menos mal que he encontrado esto aquí a la derecha, tío O sea, a la izquierda Como has dicho Ese cabrón Que muera No, no quiero esto ¿Dónde está? Vale Pues ya está, ¿no? O hay alguno más Que quiera morder el polvo ¿Quién quiere morder el polvo? Eh, biches Cabrones Que sois unos cabrones Voy a recargarlo Por si acaso Que allá adelante seguro Que nos encontramos Una sorpresita Vale Vamos a ver Vamos a coger La metrallera fusil De asalto de toda la vida de Dios Cogemos aquí cosas Vale A ver ahora ¿Para dónde tengo que tirar? Creo que por aquí arriba Porque estaba muy Muy protegiendo estas cosas Esta gente Así que Aquí Vale Joder Por fin, tío Me ha costado lo suyo, eh Aquí arriba no puedo subir, ¿no? Vale Bueno, pues como ratilla que soy Vamos a ir al puntito ese De la exclamación amarilla A ver qué hay Pues soy una rata Pues voy por las cloacas ¿Qué pasa aquí? Bueno Hostia, Pedrín, tío ¿Y eso? Hostia, chaval Bienvenido de nuevo a Berlín Plaza Qué pro Como un pro Tengo que hacer algo Con el problema de los nazis Intenta que no liquide en la guayat Va sin munición Y está prácticamente indefenso Pobre Estoy distrayendo al perro Antes de ponerse a su aplicación Porque ya te funcione Es armadura rara Vale, perro ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahora me tengo que enfrentar A estos bichos Mira, mira Joder, es que esto es La re hostia, tío Este arma es la re hostia, nano Pero la re hostia O sea, yo no he visto arma tan pro Como esta Espérate Espérate Voy a recargar Chaval Que esta arma Tenemos que tenerla Vamos Como Venga, vamos Sube Vámonos Salir del nivel Venga Vamos a ir a por esos cabrones A por A por Aña Que la tienen secuestrada La tienen raptada Max Hostia Que están estos, tío Que muerto Que se ha muerto, tío Hasta vivo Boa, tío Tío, habla igual que Odor 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 Es igual, tío Lo han hecho lo mismo, tío O sea Se han copiado de ahí Pero Vilmente Un personaje que solo dice una palabra O yo soy brut, ¿sabes? También O Chihuaca, tío La mejor conversación de todas Esos tres juntos Con este ya sería la hostia ya Una conversación ¿Y estos? Aquí de playita De... Bueno, aquí de... De piscinita Barbacoas ¿Esto qué es? Es una agonía soñar así Y despertar en la realidad Pero a veces La verdad Es bueno recordar Porque estás luchando ¿Verdad? Falta el doctor y la... Ya está, ya En las plantas inferiores de Calavera Los prisioneros están cerca De los laboratorios experimentales Es cuestión de sincronización Tenemos las claves de descifrado nuclear Hacemos una entrada a profundidad Salimos a la superficie cerca del complejo Usted derriba el muro exterior con el cañón Entra en el complejo lo más rápido que pueda Van a devolver los disparos Así que tenemos que sumergirnos de nuevo Antes de sufrir daños graves Luego alejamos el submarino a una distancia segura Una vez dentro Baja a las plantas inferiores Y libera a los prisioneros Luego con el helicóptero Cuando todos estén a salvo en el aire Cargamos las ojivas nucleares Y lanzamos las bombas Arrasamos el lugar Borramos a Calavera de la faz de la tierra Ten mucho cuidado Nos vemos luego, capitán ¡Qué grande, tío! ¿Cómo ha aguantado el tío, macho? A ver ¿Qué tengo que hacer? Aquí, ¿no? No, por aquí no Por aquí ¡Qué guapo, tío! Aunque bueno, podía haberlo dejado aquí Bueno, vamos a ver qué sucede, ¿no? Voy a entrar un poquito en el complejo Y luego ya a ver qué pasa ¡Hostia, chaval! ¡Qué lento voy, tío! No, ya veo, ya veo Voy más lento que la hostia, tío Ahora, joder Espere, capitán Preparando la... ¡Hostia, le tengo que disparar el cañón, chaval! Es submarino, es El submarino nuclear Esto es lo que nos derribará Venga, vamos Vamos a dispararle a eso, su fuerte puta Ah, la bola esa De antes, tío Y ahora ha girado ¡Qué guapo, chaval! ¡Qué guapo, nano! Vale, pues yo creo que ahora sí que sí Lo vamos a dejar aquí Vamos a dejarlo aquí Venga, sí Vamos a dejarlo aquí En el complejo de calavera Vamos a ver Voy a subir aquí Porque las corrientes me están tirando para atrás Y me cuesta un poco hablar Mientras corro Aquí Vale Vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado este capítulo número 20 Ya nos queda, creo El último O nos quedan solo dos Así que Nada, likes favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego, viciates! ¡Chao!